Porque mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tu quieres aceptar, no necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti, enamorado Tu sabes quién es, chiquito que está, es que de ti estoy enamorado